Música Pablo, deje de ser descarado, otra vez viendo fotos de Luisa, usted que no se da cuenta que ella es una niña, por Dios Pablo, deje de ser viejo ver... De amor, pero yo que estoy haciendo de malo, simplemente estoy admirando lo bonita que ella es, pero no estoy haciendo nada malo, además... Dejémonos de bobadas, esta es la única forma de ver una mujer bonita en esta casa, aunque sea por celular, ¿no? Pablo, ¿cómo te atreves a decirme eso? Después de tantos años de matrimonio, y ahora vienes a decirme que ya no te sirvo para nada Sí, exactamente eso, está vieja y está fea, mírese, ¿usted cree que algún hombre se va a fijar en usted? En cambio, mire, por favor, mírela Vea, Pablo, yo no sé qué es lo que le está pasando, pero reaccione, llevamos muchos años de matrimonio, cuando nos casamos, usted me lo dijo, que me iba a ser fiel y que íbamos a estar toda la vida juntos Ay, 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 deje tanta cursilería, ¿sí? Lo único que yo estoy haciendo es ver una mujer bonita, ¿sabe qué? Más bien, chao, me tengo que ir a trabajar Ay, no puede ser, Sara, ¿cómo así? ¿qué momento tan incómodo? Bastante incómodo para mi amiga, y más porque te tengo que decir algo, las fotos que él estaba mirando eran las fotos de Luisa Pero mira, mi Luisa es una niña de casa, ella se la pasa aquí en la casa haciendo oficio, vea, por ese lado puedes estar tranquila, porque estoy completamente segura que ella no se fijará en él Ay, amiga, sí, yo sé, la verdad me siento incómoda por mi esposo, porque él estaba mirando las fotos de tu hija y no te imaginas de qué forma las estaba mirando, entiéndeme Tranquila, amiga, mira, tú sabes que tienes mi apoyo, pero tú no has pensado en dejarlo, mira, tú eres una mujer que tiene una empresa, tienes dinero, no lo necesitas a él, déjalo Sí, amiga, he pensado dejarlo y muchas veces, pero cuando fui con él al altar le prometí serle fiel y apoyarlo toda la vida Aunque esto que ha pasado me lleva a pensar que voy a tomar muchas decisiones Bueno, está bien, mira, tómate tu tiempo, piénsalo, porque es que si él mira las fotos de mi hija, tú crees que no mira otras, además hasta amante debe tener Dígame si esa mujer no es hermosa, además ya le compré unas joyas que ella tanto quería, mírela, es toda una pecarona, ¿no? Usted entenderá, ¿no? Mire, es la típica adolescente que se fija en un hombre mayor para obtener lo que ella quiere Nada, usted lo que está es celosito que una mujer como esta no le pare bolas a usted, celosito que hermano Pablo, mire, hay que actuar con más seriedad, yo en la vida me metería con un adolescente Por lo mismo, hermano, usted no tiene el porte, la elegancia, además usted no está en condiciones de levantarse una mujer como esta Mire, más bien, ¿sabe qué? Lo dejo, voy a entregarle esas joyas Escúcheme bien, Pablo, como le digo, debe actuar con más seriedad Mire, estamos pasando por un momento difícil en la empresa y las cosas van en decaída Concéntrese en lo realmente importante, Pablo Mire, eso no va a pasar, ¿sí? Además no es la primera vez que nosotros tenemos este tipo de crisis Tranquilo, eso va a pasar Mira, precioso, las joyas que te prometí, ¿te gustan? Don Pablo, de verdad, eso es para mí, yo no lo puedo creer Están tan hermosas, mi mamá nunca hubiese tenido con qué comprarme esto Muchísimas gracias, por eso es que me encantas tanto Y tú a mí, por eso es que me tienes tan loquito No, pero espera, espera que tenemos que ir despacio Porque mi mamá quiere que hagamos las cosas bien y tengamos algo serio Ay, bueno, y hablando de mi mamá, ella te mandó a pedir un favorcito Para mi suegra, lo que ella quiera, ¿qué necesita? Lo que pasa es que necesita que le prestes 500 dólares hasta fin de mes Y también es antojada de un vestido que tiene tu esposa Mira, no hay problema Por el dinero, no te preocupes por eso Y por el vestido, tampoco se preocupe Mira, ahí están los... ¿sabes qué? Mira, ahí hay mil dólares Dile a tu mamá que yo se los regalo ¿Y sabes por qué? Por tener una hija tan divina Ay, don Pablo, de verdad Yo nunca había tenido tanto dinero en mis manos Estoy tan feliz, yo no lo puedo creer Bueno, te ganaste una de esas foticos que tanto te gustan Una no más ¿Y por qué no dos o tres? Qué goloso eres, pero bueno, está bien Pero entonces llame para mi casa Mami, mira la cadena que me regaló Pablo ¿Tú te imaginas cuánto vale esa joya? Ay, ese hombre está derretido por ti Y eso no es nada Mira también lo que te mandó Y me dijo que te iba a comprar el mismo vestido que tiene la vieja esa Ay, no te creo Ay, hija, estoy tan feliz Eres la mejor hija del mundo Yo lo sé, mamá Tú lo quieres, yo lo consigo Ay, hija, ¿sabes qué? Vino Sara hasta mañana Triste que porque Pablo sigue viendo tus fotos Pero yo la tranquilicé Le dije que tú eres una niña de casa, muy juiciosa Y que jamás te meterías con él Muy bien, mamá Por eso te amo tanto Tú lo quieres, yo lo consigo Oiga, niñita ¿Y usted desde cuándo saliendo con tantas joyas? Usted nunca ha sido así Oigan a esto, sé que le importa Oiga, niñita Deje de ser tan grosera Qué lástima Porque su mamá sí es muy buena persona Pero le faltó darle más educación a usted Además, para que la deje salir así A ver, señora Primero que todo, con mi mamá no se meta Y segundo, usted preocúpese Porque su maridito no esté mirando mujeres lindas en el celular No vejes, Torios, como es usted Venga Esa joya se parece tanto a una que yo tengo en mi casa Eso era lo que está pasando aquí ¿A usted qué le importa, vieja chismosa? Pablo, usted me puede explicar por qué esa niñita tiene mis joyas ¿Y yo qué voy a saber? De esas joyas pueden haber muchas en el mercado o en la calle Pues que qué Ella tampoco tiene derecho a tener una de esas Ay, Pablo Me va a decir usted que una niñita de esas tiene para esas joyas Tendría que trabajar toda una vida Por lo menos para intentar comprársela Mire, mujer Yo no tengo ni idea cuál es la economía de ella Ni cuánta plata tenga A lo mejor la consiguió por allá en un mercado de segunda O quién sabe, alguien se la regaló Sí, alguien se la regaló Alguien como usted, viejo bebé Mire, Sara A mí no me llame más así Ya me cansé Además, si le molesta tanto que yo vea las fotos de ella Pues coja camino y váyase de la casa Vea, Pablo Es que acaso yo no le soy suficiente como mujer Mire, Sara Usted dejó de gustarme hace muchísimo tiempo Usted ya no me satisface Usted no se ha visto en un espejo Mírese Está gorda Fea Vieja Por favor, coja la puerta y váyase Vea, Pablo Primero, a mí no me eche de esta casa porque también es mi casa Segundo No me diga vieja Porque hay muchos hombres que querrán estar con una mujer como yo Trabajadora y que sabes cuidar un hogar Sí Ah, bueno Pero yo no hago parte de esos hombres Y mire Se lo voy a decir por última vez Y de la mejor manera Lárguese de mi casa Pablo, ahí tenía yo la joya que tiene esa niñita Lo que me comprueba que usted sí se la regaló No, 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 no Me abrobar que usted sí se la regaló ¿No? No, no, no Saludo Es Pablo, usted es un descarado Venir a cambiarme a mí por una niñita Hasta que por fin se dio cuenta, ¿no? Oiga, señora, a mí me respeta que yo no soy una niña Yo ya soy toda una mujer Respeto, usted pide respeto después de que se metió en mi matrimonio y se quedó con mi marido Ay, Sara, ya, supérelo Más bien, busque su lugar Porque aquí ya no es Ahora quien está con él es mi hija Envidia, eso es lo que usted siempre ha sentido sobre mí Y para eso utilizó a su hija Eso no se hace Además, la envidia tarde que temprano se paga Bla, 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 bla Usted lo que tiene es envidia Porque la cambiaron por una más joven y hermosa Ya, déjenos tranquilas Ay, así es Es que no le da pena el escándalo que está haciendo acá Con razón y la dejaron Qué pesar, se va a quedar solita toda la vida ¿Saben qué? Más bien, vámonos y hacemos compras en otra parte, ¿sí? Pero vámonos de aquí Más bien, vámonos y hacemos compras en otra parte Pablo, ¿usted por qué no ha vuelto a la empresa? Mire, nos embargaron ¿Qué, qué? ¿Usted qué me está diciendo? ¿Así de compleja está la situación? Esto es una situación muy grave, Pablo Mire, usted generó unos gastos Y usó dinero de la empresa Dígame, ¿qué vamos a hacer, Pablo? Ya no la vamos a solucionar tan fácil Mire, tranquilícese, sí Mire, yo en estos días voy a la empresa Y si es el caso, pedimos otro préstamo Tranquilo, confía en mí Yo sé que salimos de esta Mire, ya le dije Esta vez no la vamos a solucionar tan fácil Seguro que eso es por la nueva pareja que usted tiene Mire, Albeiro Con mi novia no se meta Yo era en qué me gasto la plata, ¿sí? No se ha metido Pablo, ¿cómo así que estás quebrado? Entonces, ¿cómo pretendes mantener a mi hija? Eso no fue lo que nos prometió Antes de traernos a vivir a esta casa Nada, mujer, no pasa nada Mire, eso es cuestión de hacer Unos movimientos financieros en la empresa Y ya, tranquila Vea, Pablo Donde usted se haya quedado sin dinero Se olvida por completo de mí Así es Nos devolveríamos inmediatamente a nuestra casa Pero, Mercedes, ¿qué está diciendo? Esta no era, pues, la vida que usted quería Ya la tiene Relájese Sí Esta es la vida que yo quería vivir Pero no pretendo volver a mantequearle a nadie Ni hacer lo que hacía antes Ahora solo quiero vivir la vida Que vivía Sara aquí Pero es que entienda Sara también tenía su empresa Y ella me colaboraba económicamente Ay, es que ahora nos van a ir a sacar en cara Que nosotros no trabajamos ¿Qué pretende entonces? Que le demos una cuota mensual Está muy equivocado, mijo Vámonos, mami Que yo no me quedo más con este pobretón Amor, pero... Venga Mire, a mí todavía me queda un poco de dinero, ¿sí? ¿O es que qué? Me van a venir a dejar acá la primera, pues ¿Dinero? ¿Cuál dinero? Dinero que le alcanza para una semana Camine más que nos vamos Amor, venga, hablemos Bueno Ahí está el carro Está intacto Está como nuevo Ojalá lo disfrute mucho Téngalo por seguro, don Pablo No sabe cuánto me ayudó haber comprado este carro No se imagina cuánto lo va a cuidar Sí Por favor, cuídelo mucho No se imagina lo que me costó salir de él Estoy prácticamente en la calle Pero bueno La plática que usted me va a dar es como un comienzo Como empezar de cero Muchas gracias por la compra Tranquilo, Pablo Así es la vida, hermano Tenga por seguro que la vida también da segundas oportunidades Ahí viene mi novia Hola, mi amor ¿Qué tal mi vida? Sí, mi amor Exactamente Este es el carro Este es el que yo quería Sara ¿Usted por qué me está haciendo esto? ¿Qué? Antes agradezca Que con el dinero que le vamos a dar Usted puede resurgir O no sé Si quiere írselo a dar a sus niñitas Claro que eso ya no es problema mío La verdad no me importa Pablo y yo nos divorciamos De los pocos bienes que le tocó Todos los vendió Por tratar de reconquistar a Luisa Lo único que le quedaba era este carro Y pues vea De la envidia no queda nada bueno ¿O ustedes qué piensan? Que la vida fue justa conmigo Vamos mi amor Vamos